¿Se han tranquilizado, Knight? ¿Seguro? El grandullón pegaba fuego a diestro y siniestro. No te atrevas a tocarme. A ver, ¿quién ha hecho un pacto con el demonio del fuego? Una movida muy chunga. Estáis igual de majaras que yo. Suelta a los Knights, ya están tranquilos. Sin rencores, amigo. Soy el mayor Patrick Buckland, de la Guardia Negra, agencia de servicios estratégicos, y el cabo Nigel Bardon. Disculpad el recibimiento, pero hace una eternidad que no vemos caras nuevas. ¿Pat Buckland? ¿El mismo Pat Buckland que sirvió junto a Alistair Crowley en la OSS? Conocías a mi padre, Gillo Rawlings. Estamos con Jericho igual que vosotros. Me cago en la leche. ¿La brecha está abierta? 65 años. ¿Tanto? Gracias a Dios que no hemos tenido que esperar tanto, ¿eh? Gracias a Dios. Será mejor que os sentéis. En el Pixis nada tiene mucho sentido. Nada se rige por los reyes normales. La muerte, el hambre, el día y la noche. Si te mueres, las moscas te llevan y cuando regresas, por muy humano que parezcas, le perteneces al primogénito. Conoces la historia del primogénito, ¿verdad? Dios crea a ese ente, descubre que tiene demasiado poder y decide borrarlo de la faz de la tierra. Pero como no puede matarlo, crea el Pixis. Una caja, por así decirlo. Un pedazo de realidad esculpido como una caja de juguetes donde nosotros somos los juguetes. Y no desaparece. Espera paciente a que algún gilipollas desilusionado lo libere. Pero esta vez se hace más poderoso y cuando la humanidad logra encerrarlo de nuevo, se lleva un pedacito de nuestro mundo a su prisión y la historia se repite. Espera y se hace más poderoso, así que la próxima vez que salga... Se llevará otro pedazo de nuestro mundo. Y una y otra vez envían a siete pobres desgraciados bendecidos con las artes arcanas a través de la brecha para que le ataquen y lo encierren. Hasta la próxima vez, claro está. ¿Qué ha sido eso? Una visita no deseada. Habrá que dejar el final para otro momento. Ahora tenemos que burlar las defensas y llevaros a la brecha. La repera. De acuerdo. No os separéis y seguidme. No os separéis. 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 Equipo Omega, no os durmáis. Voy para allá. No miréis ahora. ¡Al suelo! ¿Estamos todos bien? ¡No os relajéis, jóvenes! ¡A comer! ¡A comer! ¡Está herida! ¡Soldado abatido! ¡A comer! ¡A comer!